Hola que tal aquí es Samuel, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Resident Evil Revelation Saga por todos conocida de este Resident Evil Tenemos ganas de juegos de Revelation, ya tiene muchísimos años, creo que salió en 2013 Luego para PC y para consolas Y juego que tiene ganas de jugar La protagonista es Jill Valentine Que tiene que ir a una zona de un barco Porque va en busca de Chris Rayfield Los acontecimientos de la historia está entre lo que ha pasado Entre Resident Evil 4 y Resident Evil 5 Así que bueno, vamos a seguir con esta gran historia de Resident Evil Esta saga es una de mis favoritas ¿Quién no jugó algún juego de Resident Evil alguna vez en su vida? El 1, el 2, el 3 Nemesis, etc Y la verdad que tengo muchas ganas de jugarlo Aparte con esta protagonista Jill Valentine Que es una de mis preferidas, protagonista de Resident Evil 1 Resident Evil 3 Nemesis Y también de Resident Evil Revelation Como sabéis Resident Evil 3 Nemesis Luchó contra ese Nemesis y se contagió de un virus Pero bueno, parece ser que lo han conseguido Pues a través de Carlos, creo que se llamaba De Resident Evil 3, el compañero Le inyectó un antivirus para quitárselo Pero parece ser que la historia sigue con eso dentro Jill, ese virus en su interior En su organismo En este caso eso Cuando abrieron, cuando dejaron las Stars Los Jill Valentine y Chris Payfield Pues se juntaron otra, 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 otra empresa Para luchar contra Umbrella Que era la BSO Y entonces, eh, eh, nada Por un lado se separaron Y ahora va a un barco Con un compañero Que no recuerdo como es su nombre En busca, pues del gran, también protagonista De esta Resident Evil, Chris Payfield ¿No? Así que bueno, sin más Vamos a empezar Pues este Resident Evil Revelation Así que empezamos Vamos allá Campaña ¡Hombre! Darfenis, hola amigacho Ya estamos por aquí una tarde más Sí Hoy empecé un poco más temprano Si voy a empezar de cuatro y media a seis y media Pero bueno, de todas maneras He empezado un poco antes, tengo tiempo Y vamos a empezar esta nueva historia Nueva partida Vamos a normal Como siempre Vamos allá ¿Se escucha bien todo, gente? Juego 2013, eh Juego ya tiene su tiempo, eh A las seis y ocho Mar Mediterráneo Sí, parece ser que Chris Reifel se fue a Europa Y Jill va en busca de... A ver dónde está Y por unas informaciones que tuvieron Está en un barco Eh, Jill Vale, Darfenis, gracias Increíble El Queen Zenobia Queen Zenobia Esta cosa tiene suerte de seguir a flote Venga, rodéalo Busquemos por dónde abordarlo La BSAA La BSAA La BSAA La BSAA La BSAA La BSAA El Ata que se encuentra Sabéis que las Starts La empresa Starts de las 721 y 2 Pues, eh... Lo eliminaron, ¿no? Y crearon esta, la BSA Tanto Chris como Como Jill A luchar con tu ombrella Utiliza una planta cuando Superstains para morir La palanca, típico, eh Busca a Chris, ahí estamos, ¿no? Objetivo, buscar a Chris Valentine Tiene un estilo muy parecido a las mecánicas Resident Evil 5 Supongo que es como Resident Evil Resident Evil 2, que podías jugar con un compañero Y aquí también, en principio, sí No sé cómo se llama este compañero El mismo para la parte superior derecha Y por ahora No puedo hacer nada más que apuntar Correr, ¿eh? Con el B Zona oscura, ¿eh? Empezamos con una tempestad aquí en este barco Terrible No me gusta cómo suena eso Este ruido me pone los pelos de punta Es una campana Ah Creo que puedo volarlo Vale, perfecto R L T Vale, dispara Especie de tutorial, ¿no? Está claro Estamos dentro Del Queen Zenobia Esto va a ser mucha oscuridad en este juego, ¿eh? Tiene toda la pinta Por lo que he visto que Resident Evil Revelation Es muy dado a los primeros No tanto acción Como a partir de Resident Evil 4 Pero un poco más Tiene acción Pero también un poco más Sobaba el horror, ¿eh? Que es lo que más me mola a mí Me mola mucho más Los juegos clásicos Que los nuevos, por supuesto Bueno, Resident Evil 7 También me gustó También tiró un poco Por eso de Sobaba Horror Pero la verdad Es que a mí me encantó Los primeros, claro Va Ya empezamos ya con Con caritillos Vale, hay una puerta ahí Pero antes de ir ahí Vamos a investigar esta zona Se mueve bastante rápido el personaje Se mueve bastante rápido el personaje Bueno, entramos por aquí A ver qué pasa Se quedó atrás Por esta, a ver Vale, seguimos fuera Vale, hay que ir por la otra No queda la otra Vale, vamos por ahí Sabes que me gusta jugar con tranquilidad Tampoco me gusta ir Quiero mirarlo todo ¿Qué les ha hecho eso, tío? Sí, aquí hay otra especie de virus, ¿no? La sensibilidad está buena Difícil de controlar Un rastro de vida Dice, pero siento que hay algo Este sexto sentido Que le tenemos a veces Venga, venga ¿Hay algo? Pues no Totalmente no, Jill Mi queridísima Jill Que vamos a sufrir un poco Es que en otro Resident Evil Se podía romper cajas Aquí no Subió por aquí arriba Sí, sí Sale una especie de baba No es agua, no No, no, agua no es, Jill No No sé si también tiene Como en otro Resident Evil Puzzles Que realizar Va por ahí, tío Sí, sí Sí, sí, sí Va por los Conductos de ventilación El cabronazo Ese va a ser el primer Enemigo que tengamos, eh Mira, salió por ahí Fijo Hay sangre Guardando Punto de guardado Vale Ah Ahí tienes Vale, tenemos un ascensor Y por ahí al principio no hay nada Hay una puerta Bueno, el mapa nos indica bastante bien Donde está todo El brazo Nunca he visto una mutuación igual Ya, veis el brazo izquierdo Como parece De un brazo de un culturista Recuerdo una película hace tiempo Que era sobre todo De un De un chaval Que solo entrenaba La parte izquierda del cuerpo No funciona Y tenía eso Tenía la parte izquierda Toda musculada Y la derecha Súper delgada Me recordó mucho a eso Al ver ese Al ver ese Ese tío ahí colgado Vale, pero aquí no hay nada Mira, sin embargo Aquí hay una Ah, vale En el mapa Aquí hay una parte de entrada Pero en el mapa no te marca Entonces Vale, marca bien Marca bien Ahí estamos por el otro lado Aquí no podemos pasar Hay una puerta allí ¿Esto se abre? Sí ¡Hombre, una planta! Y arma verde Y nada Vale, la gente Hay que estar moviendo Todas las taquillas, eh Fundamental Tampoco nada No hay que ni nada Solo en esa, tío Pero si hay que ver Todo el medio Porque está abierto De la izquierda Me pregunto, eh Vale, entonces ¿Cómo se ponen las plantas? A ver Bueno, supongo que el tutorial Nos dice algo, eh Por ahora no sabemos nada Ni las teclas Ni nada Vale, una máquina de refrescos Que, mira, por cierto Voy a tomar un poco de café Vale, tenemos que rodear Todo esto Todo esto Por aquí Maldita rata Asquerosa Qué susto Me acaba de dar Tiene un cortocircuito Sí Vale, necesitamos un cable Muy clásico, ¿no? Aquí hay electricidad Aquí sí Vale Vale, entonces necesitamos Pillar algún cable De algún sitio Mola mucho a mí esta ambientación, tío Esta ambientación oscura, tío Ahí con la linterna Aunque la linterna siempre está encendida Que mola Vale, balas Bullets Bien Eso quiere decir Que si tengo aquí balas Quiere decir que aquí hay enemigo En la cocina Buah Mirad aquí esto Esas tripas, tío Qué asquerosidad Vale, ahí hay un cable en el suelo Supongo que será Pillarlo Una llave, un cable o algo Es Parker, nuestro compañero No me agaches munición, ponía La verdad que Jill es muy guapa, ¿eh? ¿Y ahora qué? Espera un segundo Que por cierto, Parker Se ha comido muchos bollos, ¿eh? Está gordete ¡Ah! Matar la mano ahí Tiene que ser asqueroso ¡Ja, ja, ja! Lo sé, Parker, lo sé ¡Ah! Calla, calla Es un brazo, tío Está claro que no es de Chris No Mira cómo ven ellos Es increíble Atrás, atrás, Jill Atrás Jill Date la vuelta, Jill Habrá que marchar Habrá que matarlo Voy a venirme un más gato, ¿no? No me pilló, ¿en serio? No me pilló, ¿en serio? Pero, vamos a ver Mati otra vez Pero, vamos a ver No mueres, ¿o qué? Voy a morir la primera ya En serio, tío Matala Voy a ir para esta zona Aleluya, tío Pero, ¿cómo tardas Tanto en morir? ¡Uh, uh! Me pilló dos veces ya, ¿eh? De mano, ¿eh? Vale Hay que mirar mucho el entorno Para alejarte de ellos Estás muy cerca de ellos Te pillan Pues en eso vamos a averiguar ¿Dónde está Chris Reffield? Episodio 1 Directos al infierno Me parece un buen título Del primer episodio Directos al infierno Sí, señor Vale Bien Primera toma de contacto Bastante bien, ¿no? Primero monstruo Que nos pilló dos veces Que así nos mata Noticias News Special Report En este lugar idílico De la costa mediterránea Estaba una de las estructuras Más grandes del planeta Tardaron 11 años En construir La primera ciudad acuática Del mundo La ciudad flotante De Terragrigia Una metrópoli Sostenible Mantenida por una enorme Matriz de energía solar Y equipada con las últimas Tecnologías ecológicas Nunca antes Se había usado Energía solar Para abastecer A toda una ciudad Pero En el año 2004 Beltro Un grupo terrorista Opuesto al avance De la ciudad Lanzó un terrible Ataque biológico Además de liberar Un virus Liberaron unas criaturas Conocidas como Armas biordánicas Esto desencadenó De repente Una de las peores tragedias Que el mundo Ha contemplado La FBC La organización Contra el bioterrorismo Más importante del mundo Que operaba Bajo los auspicios De los Estados Unidos Tuvo que intervenir Para hacer frente Al ataque La BSAA Una ONG Dedicada a la lucha Antiterrorista Y que realizaba Su labor ajena A los intereses De cualquier país Acudió para supervisar Y ayudar a la FBC Viendo la necesidad De tomar medidas Inmediatas Y contundentes La base local Suprema Ordenó usar La matriz De energía solar Sobre la misma ciudad Y destruirla Como hicieron Correcóncito Lo mismo, ¿no? Eliminar un virus Es eliminar Toda la zona De estos graves sucesos La FBC Anunció Que se había logrado El desmantelamiento Del grupo terrorista Que me gusta mucho Ahora estamos En el año 2005 Y la gente Por fin Empieza a sentirse Segura Pero Como podéis ver La ciudad perdida De Terragrigia Sigue siendo inaccesible Como símbolo Callado y poderoso De la amenaza Que el bioterrorismo Supone Para la población Del mundo La verdad Que en un futuro El bioterrorismo Puede ser encadenada A Tercer Guerra Mundial Al final La Tercer Guerra Mundial No va a ser solo De armas O sea Armas biológicas Me refiero Virus Y todo eso Bueno Y gases Tóxicos Etcétera Pasar algo así Tiene que ser brutal Mira como está ahora esto De la BSA Ahí está Esto es anteriormente Al llegar al barco No se supone Dado que haga ejercicio Supongo que ya sabréis Que la FBC Ha acordonado Toda la zona Vale Estrés y di cuenta Costa del mar de Mitterrand Sí Antes de partir Han aparecido Unos cuantos cadáveres Sospechosos Yo diría que la FBC No es capaz de tapar Algo tan rordo Cualquiera que sepa Lo que ha pasado aquí Va a sacar ciertas conclusiones Y es precisamente por eso Por lo que he enviado A investigar A la BSA Quint ¿Ya os ha hecho llegar El nuevo equipo? Sí Quint El Génesis O algo así Así se llamaba Ni siquiera te has leído El manual ¿Verdad? No ¿Para qué? Lo llevo encima Por si acaso Espero que sepas leer rápido Porque lo vas a necesitar En esta misión Sí, sí Ya lo tengo Hay que leer amigo Hay que leer información Oficina de ataques Cuerpo a cuerpo Con los enemigos Cuando flaqueen Vale Manual de Génesis Versión 1.0.9 Manual A ver Génesis Es el apodo De un moderno bioscanner Que desarrolla Y prueba El consorcio farmacéutico mundial Emite radiaciones De sincotron Especiales Sobre un objetivo Para analizarlos Análisis vírico Se puede detectar Y analizar Hasta la más ínfima Presencia de virus Fabricación de vacunas Desde el haber Un número Es posible Producir vacunas simples A partir de los datos De análisis vírico O sea Puede producir vacunas Detención A partir de Radiaciones de sincotron Es posible detectar Ciertos objetos Los datos de balas Y abuelos medicinales Etcétera Se registran en la memoria Interna Para su localización De haber un objeto Detectable cerca Es el indicador En la parte inferior Izquierda del monitor Se iluminará Vale Me gusta Investiga el cadáver Muy bien Vamos allá Abajo Mira este desastre Están podridos Qué piel tan pálida Nunca he visto Nada igual Usa el génesis Para hacer una lectura Vale Equipar génesis Perfecto Escanear Mola Lectura completada Escanear los cadáveres De la playa Y enviarme los datos Vale Vamos para allá Hay que obtener Un análisis 100% Más 15% Sí Hay como una especie De metal dentro Ten cuidado Tranquilo Ya he hecho esto antes Que asquerosidad Meta la mano ahí Tiene que ser asqueroso Tío Qué Yo no lo haría Jill tiene Obrarios Es de las duras Es eso No me fío de ese tío No me fío de ese tío Porque Tiene mala pinta Más Tenemos que investigar Más de esos chismes Vale Balas Me gusta Balas Bien Típico Resident Evil 1 Hay 2 El típico La caja de munición Roja De toda la vida Lo que No veo más De esos Orgánicos Ah vale Hay una ahí Otra aquí arriba 8% Ese es pequeño Balas para mí Muy bien Cuidado la boca que tiene Qué asquerosidad Tío Pegaste balas en el paso Meco 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 Odor ¿En serio? Que tengo Bueno aquí supuestamente Da bastante munición Supongo ¿Por qué dejaste la FBC Para unirte a esto? Quería involucrarle más Quería luchar Veo que los dos estáis bien Continúad con la investigación Pero tienen mucho Luego desbloqueado Investigador Y ahora a ver ¿Cómo se actualizaban Las llardas verdes? Es lo que no sé Vale Tenemos el menú Vamos a echarlo Tenemos las llardas verdes Tenemos la munición Y tenemos objetos claves Tenemos el manual del juego Básico del juego Y el manual de operaciones De génesis Ya lo hemos leído Y poco más Hay que reiniciar Vale Bien Vamos a continuar Poco a poco Lo que no sé Es cómo se corre aquí No No corre En serio No, no corre Raro No Tengo que tener 100% Tía, reventó Chaval Qué olor Habrá reventado Por el gas Dios Qué desastre No, para matar a los enemigos La verdad que Hay que pegarle unos cuantos tiros Eh Matamos que ir hacia ella Porque aquí no hay nada más ¿No? Sí Parece que alguien ya ha saltado Este lugar Sí Alguien ya ha estado Por aquí Investigando Se puede entrar en el agua Y no caerse Ah Por aquí hay cositas Qué raro Que te dejan Venir aquí Y no hay absolutamente nada ¿No? Sí hay algo, sí ¿Cómo que no hay nada? Ahí hay algo ¿Qué decía yo? Que si vienes aquí Es porque tiene que haber algo Tío Ok, más Mola mucho esto De escanear, eh Lo que no sé Es cómo se corre A ver No se puede correr este juego Granadas Vale, controles de arma secundaria Utiliza el arma con RB Utiliza el arma Mientras apuntas con ET más RB Cambia de arma Solo si llevas al menos dos armas Utiliza el arma con RB Utiliza el arma Mientras apuntas el ET más RB A ver Vamos a ver cómo se hace esto Vale Tenemos la pistola Y la granada ¿Cómo se hace? A ver Aquí con el cuchillo Vale Perfecto De puntas Supongo que es con el RB Es con el RB, sí ¿Cuánto nos queda? O sea, ya está Falta alguno por ahí Que no hemos visto, eh Por ahí no podemos pasar Tenemos que ir atrás Nos queda algo por ahí Salme delante Salme delante Porque 10% 87 Nos queda alguno por aquí Que no sabemos dónde está Bien, granada de mano Tenemos dos ¿Dónde está el otro? Aquí Nos queda otro por acá en la zona Es un 10% Tiene que haber alguna por aquí O por algún sitio Eso no escapa ¿Podemos entrar aquí dentro? No Sí A ver Está atascado con algo Vale Tenemos que intentar Buscar otra entrada Aparece en rojo Os pago por trabajar No por hacer el vago Ja, 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 ja Esta está todo controlado, ¿no? Completada Completada También está completada Ahí hay otra cosa aquí arriba Nos queda 2% todavía, eh Así que nos quedan 2% Tiene que haber alguna cosa por aquí Por los palos O por algún sitio Más balas Qué bien, tío Algo se nos ha escapado Esto ya hemos visto Vale, pues no Por aquí no se puede ir todavía También lo hemos visto También lo hemos visto Tiene que haber alguna cosa por aquí Que se nos escapa Nada Aquí Creo que es esto, eh Vale Ventura completada Perfecto Vamos Lograr que tu nivel de análisis Alcance el 100% Otorgará un objeto De recuperación de salud El nivel de sentencia Si le analizas Enemigos del mismo tipo Ah, vale Tienes que ir cambiando Entiendo A medida que vayas Analizando muestras De diferentes Eh, ve junto a Brian Diferentes Seres He quedado en la boca Es donde más daño le hace Si no le das en la boca Es como que no Sí Vale, estamos aquí dentro Que no se ha abierto esta zona Pero bueno, da igual Vale Tengo que saber Cómo corre Este Cómo corre Gil, eh No corre, tío Rarillo Eso es Buen trabajo Good job No hay ninguna duda Los cadáveres muestran Signos de infección Bíblica Seguro que no es casualidad Que hayan traspasado La barrera de la FBC Bueno, hicimos lo que pudimos Ahora solo nos queda esperar Los resultados De la central Es la línea de emergencia Sí Soy yo Ah ¿Qué? Sí, de acuerdo Tío, me da muy mala espina Muy mala espina Muy mala espina Ese tío Desde ahora mismo Ajá Bien, de acuerdo Jill, Parker Todavía seguís en el caso ¿Qué ha pasado? Hemos perdido contacto Con Chris y Jessica ¿Cómo? ¿Cómo? No estamos seguros He enviado sus últimas coordenadas A vuestros terminales La señal se perdió en el océano Pensé que estarían en las montañas Tras la pista de Beltrán Pero a juzgar por su posición Deben de estar En un barco Voy a regresar a la base Para dirigir la operación de búsqueda Vosotros seréis mis ojos ahí fuera Vale Sí, señor Sí, señor ¿Con quién habló? No lo sabemos Pero no me huele nada bien ¿Cómo ha quedado la ciudad? Sumergida ¿Vale? ¿Ya terminamos? Bueno Muy bien Primera parte de la misión hecha Ese Vale Guardamos, guardamos Después, pues que yo guardo Guardar, venga, va Datos 1 Siguiente Puedes esquivar Mientras recargas Vale Volveremos a 3D al principio ¿No? Supongo Ya estamos ahí ¿Crees que Chris y Jessica Se han topado con esto? Espero que no Oye Yo no he dicho que Chris esté muerto De acuerdo Entonces vamos a buscarlo ya Vamos Venga, Parker Vale L más A ¿Te permitirá? ¿Qué? ¿Has oído eso? ¿Has ido a la cerradura? Lo comprobaré Ah, cargar rápido Vale A ver qué encuentro aquí Recibido Si hay algo de Chris Avisaré por radio Busca a Chris A 31% Eso con el calciente Dan como algo Totalmente Más 24 Interesante eso de Objeto Como mola Munición de pistola 5 Joder Eso de escanear Es la hostia Es horrible ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Parker? Parker Dime Dime, tío ¿Qué pasa, Parker? ¿Qué pasa? Más por aquí Hay algo ahí Objeto Cómo mola, chaval Esto, eh Sí, recuerdo que también En Resident Evil 2 Revelation 2 Había como una especie De equipas con el compañero Con la niña Y también te indicaba Con la mano Con el dedo Dónde estaban los objetos Y aquí en este caso Es con el Con el escáner Estoy aquí dando vueltas Como retrasado Exactamente Muy bien, Samu Bajamos Bien, bien, bien Vale, podemos ir Derecha o izquierda ¿Qué hacemos, gente? Derecha siempre Vale, aquí subimos Bajamos Vamos a mirar Otra puerta ¡Hombre, gran chiquito! Saludos Máquina Vale, ahí alguien Está encerrado ¿Qué es Chris? ¿Tan rápido Nos encontramos? No puede ser, ¿verdad? Bueno, fuerte estaba, eh Busca una llave Voy a marcar dos llaves Vale Por ahora está la cosa Muy tranquila ¿Habrá que bajar? Sí, hay que bajar La llave está abajo Por lo que entiendo Del mapa Pero aquí no se puede ir Esto obliga Allí hacia arriba ¿Viste cómo está Este barco, eh Todo lleno de Oxidado entero, eh O sea, las plantas Solo se pueden utilizar Desde aquí No puedo ponerlo En acceso rápido Es raro, eh Es muy raro Muy raro Bueno, ya cambié la música Cuidadito Por aquí no queda otra Está bloqueada esa zona No tenemos acceso Los baños Los baños Y en los baños, gente ¿Qué pasa? En los baños Que siempre hay algo Aquí hay algo Un objeto Va Estoy a tope de munición Así que nada Escucho algo Como alguien llorando O algo, tío Hostia, esta mentación Mola mucho, tío Hay una ahí dentro, tío Seguro, tío Es que él se vio Es que él se vio Es que en la cabeza, eh En la cabeza En la cabeza Les haces daño, eh Mucho daño Vale Guay, guay Venga, nos pagamos una duchina Venga, para limpiar un poco Venga, Jill Venga, pégate la ducha Que estás un poco calentita De agua fría, eh Vale Esta zona Hemos pasado La del baño Que el baño Siempre, siempre En los baños En todos los juegos de software El horror De terror Siempre hay uno Aquí metido, eh Es un clásico De los clásicos, eh Bueno, voy a pillar Primero esto de aquí Munición Que siempre nos viene bien Por ahí Tiene pinta Que puede salir alguno, eh Las camas Dormitorios Por aquí no hay nada Es importantísimo Escanear bien todo, eh Ahí está Es muy importante Escanear, eh Vale, munición de pistola Bien Este lugar está destrozado Pues sí Tenemos taquillas Hablemos alguna taquilla Por aquí Están todas estropeadas No se puede abrir ninguna Este sí No hay nada Te hacen abrir una taquilla Para nada Vale, muchas gracias Amigos Odor No me hagáis perder el tiempo Abrir un taquilla Es para nada, eh Bueno, a ver Es un juego Por ahora En el barco Es pasillero, ¿no? Veis que hay zonas Que están bloqueadas Con cajas Que tampoco hay mucho más Que hacer Y te obliga a ir a una zona Tampoco es de Mucha exploración Me refiero A que te obliga a ir A ciertas zonas A ver si ya está Yo creo que está bloqueado Falta la llave, ¿no? Hay una marca de una ancla Vale Voy a apuntar Ancla Porque supuestamente Si es como los otros Ancla Vale Una pieza Para una puerta Aparecen rojos en el mapa Como clásicos Resentevis Escuché algo, eh Esto es como la puerta Donde estaba Chris Reffield Bueno, según ella Que es Chris Está de espalda Hasta poco sabemos si era Está cerrada también Falta una llave Vale Tenemos un ancla Hostia Es una niña, tío Mira Pasó por ahí, fijo ¡No! No, no Era una chica Vaya ¡Uf! Y se la comen, chaval Hostia Muy exagerado, eh Vale, balas, balas, balas Tope Esto será Como otro resentible Si pegas un tiro Aquí en el extintor Reventará No lo tengo muy claro, eh Guardando Vead, bien Vamos a por ese Atrás 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 cargando leches Abriendo las puertas ¿Creéis que abriendo las puertas? Estos bicharracos de mierda Vale, vuelvo otra vez a comérselo Al machallo de ahí Vuelvo otra vez a comérselo A la tía, chaval Cabrones ¿Y si hago esto? No Atrás, 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 atrás Es que Sigo sin saber Cómo Cómo se hace Cómo se tira las granadas, tío A ver ¿Cómo se hace Cómo se hace las granadas? Vale, vamos a ver Que esto me estoy Me estoy liando aquí Vale, mapa Pociones A gusto del mando A ver, vamos a ver Porque le doy al revés Pero no me hace nada Shooter, sí Vibración No te explica nada, tío Yo tenía como dos granadas, ¿no? Sin embargo No me deja, tío Le doy al revés No sé No entiendo por qué De verdad No entiendo Es que, joder Son muy rápidos, tío Ahora Vale, bien Es que no Bueno, supuestamente Me tenían que dar el tutorial ¿Quién era? Estoy intentando averiguarlo ¿Y eso, gente? ¿Qué hay ahí? Madre, chaval Qué pena de mujer, ¿no? Qué pena de mujer Que le haya pasado esto Porque la chaval Cuidadito, ¿eh? Yo saldría Que me iba a tomar un café No iba a ningún tipo De identificación A ver qué me dice Qué me dice el Génesis A ver qué me dice el Génesis Objeto No lo puedo pillar Ah, pone un punto de interrogación ¿Por qué? Munición de pistola Marca ahí, pero ¿Qué está? Ah, del otro lado Supuestamente El escáner es como pasa Al otro lado Entiendo Mira, ahora voy hacia atrás Y yo creo que son Estas balas de aquí Tierra verde Vale, a ver cómo voy Objetos ¿Dónde está? ¿Cómo se ve la salud De Jill, tío? Supongo que es cuando Ella Supuestamente No te pone la salud Es cuando ella Por ejemplo Va andando muy lentamente Y posiblemente Pase eso Hay que hacer algo El Génesis Ah, vale Escanearla Aquí Recuerdo mucho a Batman esto Vale, llave de camarote Strip Vale, perfecto Parker No he averiguado nada Sobre la mujer Pero sí he encontrado Una llave No se pierde nada Si la probamos La habitación de Chris Vale, donde Vale, lleva Llave de la zona De los camarotes De la tripulación Vale 3 de 5 Ok Sí, sí Lo que habíamos visto antes Se parecía un punto de interrogación No, de exclamación Mejor dicho Es porque estaba Es cuando estaba del otro lado De la pared Te indica que estaba El objeto Del otro lado Bueno, aquí Aquí creo que no hay nada más ¿No? Sí Una huella, tío Estas huellas ¿Para qué servirán? Porque he encontrado también Otra huella En el otro lado Vale, me decía una tope Vale, perfecto Hay que volver atrás A la habitación Donde ella miró Por la puerta Y estaba allí Chris Pero Aparece Estaba claro Estaba claro Estaba claro El control de esto Bien Vale, cuando apuntas Se le da sala Es como una carga Rápida Activa Mientras apuntas Te carga rápido Yo creo que luego Con el tiempo Te van a dar tutoriales Porque es que no me dejan Ni cambiar a granadas O la granada que pillé Anteriormente era Ah, vale No va a tener el inventario Vale, tenemos la llave Carre esto Bien Parece típica sala De la zona segura ¿No? Resident Evil Granada de mano Vale, entonces Ahora tengo una Si la doy hacia arriba Vale Claro, entiendo Ahora entiendo Estoy a tope Sale de la lavadora Chaval Flipe Acabo de flipar Es que necesito apuntar Porque se mueve muchísimo Que guay Salió de aquí dentro El chaval Que estaba Lavándose el culito En la lavadora A la lavandería Bueno, muy bien Me gustó Estoy a tope de balas O sea que Vale, pero bueno Tenemos que ir a donde estaba Él Sentado en la silla ¿No? Por aquí hay algo Claro, hermano Es muy interesante Esto del escáner biométrico Bueno, es que es importantísimo Hay que hacerlo siempre Porque veis que están escondidos Dentro de las cajas Y demás Y no las ves Vale, esta es la llave De que no podemos acceder Creo que era Por aquí Bajamos Uf Por qué poco, tío De verdad Que por qué poco Más 16 Vale, pillamos balas Este ya lo vimos Mola mucho esta mi intención, tío De verdad que No hablo mucho Porque me lo estoy pasando de cine, tío Me está encantando Hace tiempo que no jugaba Uno de estos de terror Uf, es que Te gastas unas balas Unas cuantas balas, eh Ya tengo pocas, eh Estaba claro Que cuando veíamos aquí Las alcantarillas estas Bueno Los conductos de ventilación Sabía que iba a pasar algo, tío Esta estaba vacía Sabía que iba A aparecer por ahí Sí o sí Mira, te marca Es que el punto este El punto este Ahí estamos Vale, hay que darse en la cabeza, eh Son rápidos, eh Son... Mira, estoy sin balas Estoy sin balas ya, tío Es que ellos son súper rápidos Van así como lento Se van moviendo Y es como que Es muy complicado Apuntarse en la cabeza, tío Le puedes dar un tiro De vez en cuando Pero tampoco le das mucho... O sea, es difícil acertar, eh Vale, yo creo que la puerta Estaba por aquí Si no me equivoco Trabajando Creo que estaba Ahora aquí a la derecha Vale A ver, Parker Vamos a abrir la puerta Que es esta Aquí estaba Chris Chris Reffield En principio Vale, Darfenis, tío Gracias por pasarte Compañero Un abrazo, tío Cuídate Ni Chris ni Lexis, tío No era Chris Era como un mecanismo Un robot o algo, tío Era... Oh, tenía para... Ah, vale, vale Es una trampa, tío Es una trampa Claro, claro Es una trampa Totalmente una trampa Totalmente No me digáis quién es... Wesker ¿Puede ser? No Ya era hora de que supiera la verdad Señorita Valentine Muy buena, tío Vale, episodio 1 Derecho al infierno Fin Bien Precisión 85%, muerte es cero Tiempo de superación 21 minutos Perfecto Me gusta Vale, te pones episodio 1 Episodio 2 Episodio 3 Y total 92% Qué guapo, tío Vamos a guardar Aquí No, 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 no Vale, siguiente Continuamos Tiempo de superación